El empresario Holman Guevara, Holman, buenos días. ¿Y qué se sabe de las amenazas que recibió la alcaldesa de Ibagué en contra de su vida e integridad? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes y oyentes de Ecos del Conveima. Pues, Juan Pablo, hay preocupación al interior del Partido Centro Democrático cuando vimos la semana inmediatamente anterior a la alcaldesa de Ibagué con un chaleco antibalas presentándose en público. Nos estuvimos preguntando qué pasó. Yo traté de hablar con la alcaldesa. Me ha sido imposible, pero sí quiero decirles a los ibaguereños y a los tolimenses que tenemos que rodearla. Es un mal presagio que la alcaldesa de Ibagué en cuatro meses que lleva de mandato ya tenga que salir a las calles o presentarse en lugares públicos con un chaleco antibalas. Lo que es evidente es que quieren atentar, según palabras de ella, contra su vida. Y entonces aquí nos empezamos a preguntar quién quiere atentar contra la alcaldesa de Ibagué. Quiero además, Juan Pablo, agregar que la alcaldesa lleva solo cuatro meses en esta administración y muchas personas quieren que haga magia o que haga 50 mil cosas en solo cuatro meses. Y es lamentable, porque además nosotros como partido tenemos que rodearla, que muchas personas, que pues así funciona la democracia y para muchos la política funciona así, y es que darle el voto a Joana Aranda o respaldar políticamente a Joana o un partido político respaldarla es una obligación de la administración o de la alcaldesa tener que, digamos, que darle compromisos o... ¿cómo se le puede decir a esto, Juan Pablo? Pues no sé, esperan mucho de la alcaldesa, quieren que le dé mañana puestos, cargos, contratos y demás, pero no han entendido que la alcaldesa fue elegida para gobernar. Y yo quiero decir esto porque lastimosamente muchas personas hoy que votaron se sienten con el derecho de exigir y es válido, pero sí me preocupa mucho que hoy en muchos sectores de oposición y además veo que hay juego, amigo, porque lamento que inclusive algunas personas simpatizantes de nuestro partido estén atacando a la administración y que estén atacando a la alcaldesa. Por eso es importante nosotros como partido centro democrático salirle a decir a la ciudad aquí estamos como partido, estamos rodeando a la alcaldesa, no está sola porque Joana Aranda fue elegida con el aval principal del partido centro democrático. Y por eso salgo yo a las redes sociales y por eso aprovechamos estos espacios en los medios de comunicación para respaldar a la alcaldesa. Pero nuevamente preocupa que hoy, en cuatro meses, ya la alcaldesa tenga que estar con un esquema con chalecos antibalas y en unas circunstancias tan complejas de seguridad. ¿Cree que las amenazas, Holman, van a incidir en la agenda de la mandataria en sus visitas al territorio? No, 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 de ninguna manera. Lo que llevo conociendo a la alcaldesa Joana Aranda conozco su firmeza, su entereza, su capacidad de trabajo y sé que es una mujer que no se intimida fácilmente. Creo que hoy el llamado es a las autoridades para que agilicen precisamente qué es lo que está pasando, la investigación, qué es lo que está pasando en torno a las posibles amenazas y obviamente esa situación de tener que ya andar con chalecos antibalas, de dónde vienen, quién las está haciendo. Y creo firmemente que a pesar de que hay adversidades en la vida de la alcaldesa en estos momentos, pues sé con certeza que además va para adelante, que tiene los pantalones bien puestos y la correa bien amarrada y que va a dirigir la ciudad y que no se va a dejar intimidar por parte de los criminales. No sabemos de dónde, pero sí hay criminales que quieren intimidarla. ¿Conoce usted de casualidad a Holman que han hecho las autoridades en atención a estas denuncias? No, no, no tengo ni idea, Juan Pablo, pero sí que sea este el momento para pedirles a las autoridades que agilicen la investigación porque nosotros como ciudadanos también tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando en la ciudad. No puede ser posible que hoy cualquiera llegue o cualquier persona se le ocurra amenazar a la alcaldesa y que no pase nada. Tenemos que exigirle a las autoridades y a la fiscalía y a los entes que correspondan que den celeridad precisamente a este proceso porque la verdad, la verdad, eso sí limita un poco a la alcaldesa, pero creo que frente a las decisiones cada vez va a ser más estricta, más vertical y más echada para adelante. Pues déjeme decirle, Holman, oyentes televidentes, que hasta ahora queremos confirmar que el coronel Mora, Diego Mora Muñoz, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, será quien va a asumir la comandancia de la Policía Metropolitana de Ibagué. Al parecer ya el general Salamanca se lo confirmó. Para quienes conocen al coronel Mora, pues él será el encargado de la seguridad de los ibagreños y el área metropolitana. Y este problema de la seguridad de nuestra primera mandataria, la alcaldesa de Ibagué, Holman. Mire, para mí es muy importante, Juan Pablo, que la opinión pública y los ibagreños conozcamos el origen de las amenazas, porque no puede ser posible que entonces no quieren dejar gobernar a Joana Aranda y la quieren intimidar y la quieren, digamos, presionar precisamente para que no gobierne, para robarle la tranquilidad. Y necesitamos, y este es un mensaje entonces para la alcaldesa de Ibagué, que esté tranquila, que confíe en Dios y pues obviamente tenemos la certeza que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, está gobernando muy bien. A los opositores decirles que tengan un poco de paciencia, por Dios, lleva solo cuatro meses. A diferencia de otro señor que está gobernando el país que ya va sobre dos años y se lo pasa en Twitter, Joana Aranda ha hecho mucho y ha hecho demasiado en cuatro meses y esperamos que transforme esta ciudad para bien. Ahora, Juan Pablo, es importante decirle también a la opinión pública que todas las administraciones que salen, pues obviamente dejan la ollita raspada y tenemos que entender que Joana Aranda, igual que todos los alcaldes de Colombia, se lo pueden preguntar a todos los alcaldes electos, pues tienen que empezar de cero y eso es lo que está haciendo Joana Aranda. No podemos entrar a criticar la administración anterior porque tengo que dejar constancia que aún estando en orillas políticas, de momento cuando fue elegido André Fabián Hurtado y Ricardo Orozco, nunca en la vida salió a un medio de comunicación a atacarlos porque además considero que ellos tenían un derecho legítimo por ser elegidos por voto popular a gobernar. Hay que dejar gobernar y hay que entender que las elecciones ya pasaron y que aquí la alcaldesa necesita gobernar con tranquilidad. Y antes rodearla, yo lo decía, que los que tengan ideas y tengan cosas importantes para aportarle a la ciudad que se acerquen a los secretarios o a la propia alcaldesa porque aquí estamos es para construir y no destruir. Decía usted rodearla pero para ayudarle, ¿no? No solo para pedirle contratos. Lo que estamos viendo, Juan Pablo, es que muchas personas hoy se dedicaron a la administración municipal y a Joana Aranda y lo voy a decir públicamente porque a mí me gusta dar respuestas no políticas. Todos saben sobre mi activismo y mi, digamos, mi actividad política, además con el Centro Democrático y todos conocen que estuve en muchos escenarios con la alcaldesa, estuve en la tarima, estuvimos en el cierre de campaña y todo el tiempo con la alcaldesa. Hoy, imagínese usted, Juan Pablo, yo aquí estoy defendiendo la administración y a la alcaldesa Joana Aranda y puedo decirlo abiertamente que no he ido a la alcaldía municipal, no he ido a pedirle un puesto ni le he pedido absolutamente nada porque es que yo di mi voto a la alcaldesa Joana Aranda para que gobernara la ciudad. Entiendo que los partidos quieren tener burocracia, puesticos y todo lo demás, pero entiendan también que estamos presentando el plan de desarrollo, que no hay plata y que estamos poco a poco organizando la casa. Esto lo tiene que hacer la alcaldesa, pero lastimosamente tenemos que los ibaguereños sorprendernos con semejante noticia que la están amenazando, la quieren matar, quieren atentar contra su vida y ahora ella tiene que andar con un esquema de seguridad. Perfecto, apreciado Holma, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Invita nuevamente también a los ibaguereños a que la rodeemos, como usted dijo, Juan Pablo, pero para ayudar, no para criticar.